el camaro es el eterno rival del mustang este ha hecho hasta lo imposible por hacer caer a su eterno enemigo incluso ganándole en muchísimas ocasiones pero el día de hoy aprovechando que ya le hemos hecho un vídeo a todas las generaciones del camaro en una serie que te dejaré aquí arribita próximamente en un vídeo compilación me he dado cuenta que hay camarones mejores que otros versiones especiales que la rompieron absolutamente con todo lo que la gente pensaba de estas veces y que sobre todo posicionar camaro arriba de la cadena alimenticia así que señoras y señores quetzalitos y quetzalitas ya le hicimos este vídeo al mustang y del cual también no se viene una secuela pero hoy le toca brillar esta bestia así que hoy hoy te voy a enseñar las mejores versiones del Chevrolet Camaro posiblemente parte 1 en el año de 1969 el señor Fred Heave ordenó a Chevrolet que se hiciera un camaro con un motor de 427 pulgadas cúbicas y así fue como nació en unidades limitadas pero en producción a fin de cuentas el mítico camaro copo ZL1 este auto equipaba el motor v8 ZL1 que era un motor originalmente creado para carreras de cuarto de milla en las cuales esta nave con tremendo corazón se iba a encargar de pulverizar a cualquier mustang con sus despampanantes 500 caballos de fuerza que hay incluso algunos que llegan a decir que si este auto lo pones en un dinamómetro llegaba hasta los 600 caballos de fuerza y claro también tiene unos 450 libras-pie de torque y tú dirás pues quizás no es tanto un año en el que estamos pero recuerda que esto fue todo en 1969 y que en estos años 500 caballos era como escuchar que ahora un auto tiene más de mil haciendo que este auto se convirtiera en una completa leyenda y quizás quizás solo quizás en el mejor muscle car o el más rápido en los años 60 después de que en el año 2002 el camaro se descontinuara y después de que mustang presentara su mustang retro y después de que carl shelby regresara a ford chibi se pudo hacer planes maquiavélicos para regresar a la vida al camaro aunque hay el rumor de que este desenproducción fue planeado pero nada confirmado y tú dirás bueno que aún si quisiera verte hablar de este auto vería tus vídeos específicos solo esta generación no y yo te diré no podría estar más en lo correcto en mi carnal y bueno el camaro bombi ls es el camaro que llegó para ser el patrón llegó para ser el auto que el mundo de los monster cars necesitaba esta nave de diseño retro sumamente hermosa y gloriosa llegó para imponerse con una transmisión manual y uno de los motores más modificables de la historia con el mismísimo ls3 de 425 caballos de fuerza y unas poderosísimas 420 libras-pie de torque haciendo que de nuevo los monster cars rebasaran la franja de los 400 caballos y se introdujera una nueva era de plata forzando a ford a sacar el motor coyote y a dodge a revivir a los viejos chalmers desencadenando como ya lo dije una de las mejores épocas de autos americanos en toda la historia en donde al fin estas máquinas regresaban a ser los emblemáticos autos que eran los finales de los 60's durante los años 80 la industria iba en decadencia después de la crisis del petróleo la gente ya no podía mantener autos v8 pero chevlet se la rifó aunque el mustang ya no conservara y tuviera el mismo desempeño horrible el camaro z28 de tercera generación fue capaz de darnos un motor v8 y bueno uno de los mejores el motor el 98 de unos buenos 245 caballos de fuerza y 345 libras-pie de torque era un motor increíble que hacía de éste un auto increíble esto gracias a que los autos no podían tener tantas emisiones pero a fin de cuentas esto es un muscle car y aunque no tuviera tanta potencia stock claro que se podía modificar y chevlet sabía esto así que puso dos cosas modificables que cambiaran por completo el auto uno era el sistema de escape restrictivo y otro que era un sistema de inyección ahorrador pero cambiando esas dos cosas tu camaro z28 de tercera generación era capaz de entregarnos hasta 300 caballos de fuerza y si le quieres meter turbo cargador o supercargador ni se diga estarás rozando los 400 caballos en un auto de los 80's con diseño espectacular y un desempeño formidable para un auto de los 80's a pesar de que el camaro resurrection es el más rápido creo que este auto es el que se merece todo el mérito por llegar a ser el camaro más rápido en su tiempo y el rival directo del challenger dino este es el endemodiano camaro exorcista el exorcista es un camaro modificado por genes y performance que usaría el motor lt 4 6.2 litros que originalmente venían al chublet corvette z06 como unos nuevos intercoolers que le daban una buena refrigeración al motor un nuevo sistema de escape que permitía un flujo mejor de co2 así también cambiando la admisión y el árbol de levas que también junto a una reprogramación del su hacían que este auto no tuviera ningún límite y así pudiera tener unos increíbles mil caballos de fuerza y unos espectaculares 883 libras-pie de torque teniendo muchísimos más caballos que el demon y catapultando este camaro a ser uno de los mejores monster cars de la historia pues éste también era capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 2.1 segundos y de alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora que es 25 más que el camaro setel uno normal stock de ese tiempo y sólo por si te lo preguntabas esta grandísima bestia puede ser ordenada con una caja de cambios manual de seis velocidades a una automática de 10 pero como todo buen conocedor te va a decir este camaro tiene que ir con una transmisión anual y así dándonos uno de los mejores muscle cars de la historia pero sobre todo uno de los mejores camaros de todo su legado aparte del camaro copo en los años 60 existía otro auto que era capaz de pulverizar a cualquier otro musculoso en el tramo final de los 60 y ese era nada más y nada menos que el camaro jenco este camaro nació como una modificación del camaro de 68 por parte de don jenco el dueño de una concesionaria de chevrolet que decidió trabajar a la par de estos y ponerle un motor l 72 el cual era algo así como una variante menos picosa de la zl1 pero pues ambos eran de 7.0 litros y así fue como el increíble don jenco decidió meterle estas bestias a sus camaros y así nació la leyenda pues este camaro era capaz de entregar 425 a 450 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque que regresando al ejemplo anterior el camaro ese es actual tiene más o menos el mismo caballaje que este güey esta era una maldita bestia que no le iba a dejar pasar a ningún mustang y por supuesto tanto el jenco como el copo ctl1 tienen transmisión manual frenos de disco y otros añadidos más para que éste se pudiera disfrutar y no sólo disfrutar sino aplastar a cualquier maldito mustang que se le atravesara en el camino creando una de las rivalidades más carabonas de esos años que era el camaro jenco contra el mustang cobra jet donde claro al menos en prestaciones esta nave era capaz de pulverizar a cualquier otro mustang al final de los años 90 una época de oro de autos infravalorados autos los cuales se vieron sumamente opacados por autos que no eran tan espectaculares y uno de ellos era nada más y nada menos que el pontiac transam y por supuesto el sherbet camaro pero siendo muchísimo más específico el camaro z28 este auto contrario a lo que muchos llegan a pensar es bastante infravalorado y por ende sacado de producción injustificadamente este era superior al mustang en cada maldito aspecto estando igualado incluso la versión cobra del mustang y por ende siendo quizás y sólo quizás el mejor muscle car de su época pues esta nave tuvo dos motores increíbles dos motores de los cuales probablemente son los mejores motores en el mundo de los muscle cars que son nada más y nada menos que el lc1 y el lt1 el motor lc es un motor que necesita introducción este motor es sumamente modificable gracias a las chingas que éste puede aguantar por su bloque de aluminio y aunque lo traigas stock este motor tiene bastante buen desempeño bueno quizás en nuestros días ya no tanto pero en esos tiempos se pasaba de potente pues el lc1 5.7 litros era capaz de darnos 350 caballotes 340 libras-pie de torque todo esto stock no era difícil ver también estos camaros con 450 caballos de fuerza con pocas modificaciones pero si de plano te querías volver loco puedes ponerle un turbo a un supercargador con los cuales este auto pasará a convertirse en una supernave supersónica de más de 600 caballos de fuerza pero también tiene otro motor que les comentaba pero que quizás no es toda la par del ss pero sí sí está trasito en cuanto a potencia aunque eso sí no le quita nada de mérito al mítico motor lt1 pero chavos si quieres saber de este camaro y de toda esta generación en general pasate por un vídeo donde repaso todo lo que necesitas saber de esta mítica nave de los momentos pero claro solo hasta acabar de ver este vídeo el camaro es una leyenda y me están faltando bastantes pero bastantes versiones por hablar por lo que me tienes que demostrar en los likes y en los comentarios que este vídeo te gustó para así poder saber que quieres una segunda parte o quizás hacer de otros autos como el transam o hasta incluso uno de los mejores porches pero déjame en los comentarios que te pareces en estas ideas y si quieres una segunda parte pero mientras tanto dale pie en tu información déjame en los comentarios que otro auto motocicleta te gustaría que hablar en el canal también suscríbete y pícale a la campanota para que vean nuestros vídeos recién salidos y cantitos del lono también acuérdate de compartir este vídeo con todos tus carnales en cuya sangre también también corre gasolina y sin nada más que aportarte mi querido amigo no me voy sin antes decirte que acabas de escuchar a fer de quetzal motosport y